Venimos en vivo comparen su compa Beto Vega Corridos 100% corridos En Cuernavaca se llave el bar y vas Los marinelas lo lograron ubicar Fuerzas armadas, camuflaqueadas Con artillados llegaron a aquel lugar Tenían palabras y la cumplían Y había dicho que en la raya iba a quedar Hombre de agallas no se dejaba Con armas largas repelaron la agresión Con granadazos y rafagazos El condominio casi se partiendo Pa' rescatarlo ya iba su gente Y como siempre se pegaron un tiro Dicen que un plebe montado en una blindada Apuntado sin cuentazos a que el cerco reventó Muchacho joven ya la veo muy decidido Por defender a su jefe su vida se terminó Con su chanate peleó con guasos Por donar coro chalito se la rifo Jefe de jefes muy mencionado Sus botas blancas nadie las puede bordar En sus agallas y su palabra No es nada fácil ocupar ese lugar Esa madera no hay donde quieras Y si se encuentra no es tan fácil de cortar Es una palma donde hace falta Hay un mochomo que lo quisiera abrazar Hay una madre por su hijo llora También su padre no lo deja de extrañar Tiene sobrinos que lo recuerdan Y es porque el tío se portaba a todo dar En las ciudades llenas sierras ya no se escucha la fiera Porque se llevó el momento y se marchó Dejo amistades y su historia pudo salir adelante De aquel hombre que de joven batalló Hay una raya y hay un destino Y don Arturo ya se encuentra en el panteo Y don Arturo ya se encuentra en el panteo Y don Arturo ya se encuentra en el panteo Y don Arturo ya se encuentra en el panteo Y don Arturo ya se encuentra en el panteo Y don Arturo ya se encuentra en el panteo Y don Arturo ya se encuentra en el panteo Y don Arturo ya se encuentra en el panteo Y don Arturo ya se encuentra en el panteo Y don Arturo ya se encuentra en el panteo Y don Arturo ya se encuentra en el panteo Y don Arturo ya se encuentra en el panteo